Me sigo preguntando Cómo hemos llegado hasta aquí Las luces se apagaron Cuando aún no es hora de dormir Me sigo preguntando ¿Por qué siempre callaste esa boca? Me siento avergonzado Perdóname por ser tan poca cosa No era mi intención tenerte así Creyendo que conmigo eras feliz Yo creo que tú Mereces más de lo que yo te daba De mí mucho esperabas Y yo no me esforcé Yo creo que tú Vivías cansada pero callabas Y esa virtud No la valoraba Me salvaste tantas veces de caer Muchas gracias Eso no lo olvidaré Mis errores pagaré Porque ya no te tendré Les doigrías que te dijeron Me dejaste tantas veces de caer Yo creo que tú Te digo que tú No te tendré Yo creo que tú No me enью